¡Hola! Soy Javier Cámara y esto es el Museo Sorolla. Está muy cerquita de mi casa, exactamente a unos 300 o 400 metros. Vengo a disfrutar de este museo porque es un lugar ideal para aprender, para relajarte y para saber cómo soy, cómo somos y qué es esta sociedad que nos rodea y la gente que nos ha enseñado y los grandes genios que nos hacen ver cómo somos. Me llama mucho la atención en cualquier casa o museo que visito el hecho de que algo tan espectacular como es este museo haya sido habitado en vida por alguien y que esto haya sido un comedor o una salita de espera o una habitación. Entonces me imagino muchas de las cosas, aparte de la grandiosidad y la belleza de las paredes y de los cuadros, pues también hago un recorrido más personal, imaginándome no ya como personas sino también como actor, pues lo que significaba cada uno de los sitios y cada uno de las esquinas y de las ventanas y de lo que se veía y de lo que se ve desde fuera. Pues hay muchas cosas que me motivan. Disfrutar del museo, disfrutar de todos los museos, disfrutar del arte y de la belleza. Estáis rodeados, solo tenéis que abrir los ojos y mirar. Acercaros a un museo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!